Vamos a contarle, una presunta mala práctica médica cobró la vida de una madre de 34 años de edad. Sus familiares indicaron que falleció mientras fue intervenida por una cirugía estética. Ahora piden justicia para solventar tan irreparable pérdida. Karina se acercó a esta clínica privada en busca de una intervención estética que le ayude a mejorar su figura. Los familiares afirman que los exámenes preoperatorios que los galenos le solicitaron evidenciaban la buena condición de salud que tenía, por lo que el procedimiento no presentaba un riesgo mayor para su vida. Tuvo 100% de exámenes, entró sana, se hizo todos los exámenes que le pidieron y entró con 100% de salud estable y todo, porque se hizo una cirugía estética. Ya en quirófano las cosas se habrían complicado. Según un informe médico, durante la intervención uno de los órganos de Karina habría sido lacerado, lo que habría ocasionado su muerte. Producto de la operación, se laceró el hígado y falleció lamentablemente Karina Chérez en el quirófano. En medio del dolor los familiares no pudieron avisar a las autoridades a tiempo, por lo que según explican, los galenos que presuntamente la operaron huyeron del lugar. Luego de la noticia que dio el médico cirujano a cargo y con el dominio sobre el lecho, ellos se retiraron inmediatamente de las instalaciones de la clínica y claro la policía llegó minutos después, horas después a hacer el procedimiento y claro no pudieron tener contacto directo con los cirujanos que estuvieron a cargo del procedimiento. Sus familiares afirman que desde ese día no han tenido respuesta alguna de los representantes de la casa de salud privada, ni mucho menos de los médicos que la intervinieron. Nada, prácticamente desde el día uno que salimos de aquí con el cuerpo de mi esposa, nadie se ha hecho cargo, nadie ha dicho nada. El doctor incluso sigue operando aquí, un día después seguían las operaciones. Y ante la falta de respuestas, decidieron denunciar el caso ante las autoridades competentes. Tenemos elementos que son conducentes para determinar que existió una mala praxis profesional por parte del cirujano que tuvo dominio sobre el hecho. Ante esta denuncia de presunta mala práctica médica, hemos buscado la versión de la clínica involucrada, pero hasta el momento se nos ha cerrado las puertas y no ha habido ninguna versión del hecho. Ahora el proceso se encuentra en indagación previa, a la espera de que las autoridades de justicia formulen cargos en contra de los denunciados, informó Mauricio Sánchez.